Jóvenes alumnos, muy buenos días. Les saluda el profesor Daniel Núñez Sauni del curso de Química. Jóvenes, el día de hoy estaremos resolviendo el tema de unidades químicas de masa. Chicos, este tema es muy importante porque es la base para todos los cálculos químicos de aquí para adelante. Con este tema vamos a poder resolver problemas de soluciones químicas, problemas de estequiometría y problemas un poquito más complejos que ya lo estaremos viendo. Bien chicos, entonces vayamos a la parte básica de unidades químicas de masa. Dice, es el estudio y manejo adecuado de las unidades químicas que expresan cantidad de materia sustancial y su relación con el número de unidades estructurales presentes en ella como guiones, átomos o moléculas. En pocas palabras, las unidades químicas de masa es el manejo de las unidades químicas que van a estar expresadas en qué? En átomos, en iones, en moléculas, en electrones. Ya, entonces estas unidades van a tener, van a estar expresadas, perdón, en una unidad de masa atómica. La unidad de masa atómica es una referencia, nos dice, es la doceava parte de la masa del isótopo de carbono 12, al cual se le asigna por convención una de 12 humas. Es decir, la masa atómica del átomo de carbono es 12 humas, así de simple. Chicos, esto, esta cantidad por favor como cultura general, ya. Una huma equivale a la doceava parte de la masa del isótopo de carbono 12, ya del isótopo de carbono 12, cuyo valor ya está establecido que es igual a 1,66 por 10 a la menos 24 gramos. Bueno, nosotros entendemos que en la naturaleza los átomos no están en estado puro. Vamos a encontrar átomos que presentan isótopos. Entonces, cada uno va a tener una masa distinta, va a tener un porcentaje o una abundancia de la naturaleza distinta. Por eso es que la masa o peso atómico promedio, ya, se va a medir con la siguiente fórmula. La masa o peso atómico promedio se va a medir con la siguiente fórmula. Donde vamos a poner acá el peso atómico de un elemento E es igual a que a la masa atómica, esa que lo vamos a encontrar en la tabla periódica, multiplicado, multiplicado, ojo, multiplicado por su abundancia en la naturaleza, a 1, ya. Y luego, a esa cantidad le tenemos que sumar la otra masa del otro isótopo, a 2, multiplicado por la abundancia en la naturaleza de ese mismo isótopo. Sería a 2. Si en caso que fuesen 3 isótopos, también tenemos que sumarle la masa atómica, ya, o la masa relativa de ese isótopo, multiplicado por cuál? Por su abundancia en la naturaleza. Chicos, la abundancia en la naturaleza se va a dar en porcentaje. Quiere decir que la suma de los 3 no va a dar el 100%, ya, y si abajo ponemos A1 más A2 más A3, no va a salir el 100%, sí o no? Y ese porcentaje se va a ir con cada uno de los porcentajes que está ahí. Por lo tanto, se va a dividir siempre entre 100. Nada más, chicos, nada más, ya. Entonces, cuando en un problema nos pongan, se tiene un elemento químico, tiene 3 isótopos, cuyas masas son las siguientes y las abundancias son las siguientes, nos van a pedir siempre determinar el peso atómico promedio. Ya, jóvenes, sencilla la fórmula. Ya lo vamos a ver en los ejercicios, chicos. Pero, para ya no estar acá rato calculando el peso atómico promedio, vamos por acá. Allá arriba vamos a encontrar los pesos atómicos de los elementos más conocidos, ya, chicos. Entonces, ahí, por ejemplo, tenemos el peso atómico del carbono. Chicos, esta cantidad ya está establecida, ya. El peso atómico del carbono es 12. 12, ¿qué? 1 más. Del hidrógeno, 1. Una 1 más. Del oxígeno, 16, ¿qué? 1 más. Del nitrógeno, 14. 1 más. Del fósforo, 31. Del azufre, 32. Del cloro es 35,5. Del hierro es 56. Y del calcio es 40. 1 más, ¿ya? 40. 1. Normalmente, en un examen de admisión siempre te van a dar estos valores, ya, chicos. No te preocupes. Pero, es algo que tú ya debes dominar, ya. Estos valores siempre los vamos a usar. De acá para adelante, cuando hagamos soluciones químicas, estos valores. Si hacemos estequiometría, estos valores, ya, chicos. Lo tienes que aprender sí o sí. Bien. Pero, en la naturaleza, los elementos químicos no están en estado puro. Les dije que siempre van a formar compuestos. Por lo tanto, viene acá la masa o peso molecular. Este se va a representar con una M, con una M, ahí está. Y una rayita en la parte superior. Que me va a indicar la masa o peso molecular. Chicos, en química, por favor. En química, como se está hablando de masas demasiado pequeñas. En gramos, en miligramos. Ya, en microgramos. En nanogramos. Entonces, la variación de peso y masa es mínima. Por lo tanto, en química se suele usar como masa y peso como el mismo concepto. Pero ustedes ya saben que por física es totalmente distinto esos conceptos. Bien. Entonces, para no abundar más. ¿Cómo calculamos el peso molecular? Dice, indica la masa relativa de las moléculas expresadas en UMA. ¿Qué significa eso? Que viene a ser a la sumatoria. ¿Sumatoria de qué? De los pesos atómicos que van a formar qué cosa? La molécula. Que forma la molécula. ¡Listo! Por ejemplo, acá tenemos la molécula del oxígeno gaseoso. Entonces, ¿cómo calculamos su peso molecular? ¡Ah, fácil! Acá tenemos dos átomos de oxígeno, ¿sí o no? Pero el oxígeno, ¿cuánto vale? Dieciséis. Mira. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer? Dos por su peso atómico. Ya, es decir, dos por dieciséis U+. Y operando eso, nos va a salir cuarto. A ver, opera, opera. Nos va a salir treinta y dos ¿qué? U+, unidad de masa atómica. ¡Vaya, joven! Muy bien. Ahora para el cloro. El cloro, por favor. Ahí tenemos que son dos átomos, ¿sí o no? Entonces, dos por... Del cloro, por favor, no lo redondees. Ya, déjalo tal como está. Treinta y cinco coma cinco. Por lo tanto, treinta y cinco más treinta y cinco sería... A ver, chicos, ¿sí o no? ¿Ves? Dos por treinta y cinco coma cinco. Treinta y cinco setenta. Setenta y uno, ¿sí o no? Correcto. Setenta y uno. U+, unidad de masa atómica. Para el agua, chicos, su peso molecular, profesor. El agua está formada por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Ah, entonces multiplicamos dos por uno más dieciséis. ¿Por qué, profesor, dos por uno? Porque el peso atómico del hidrógeno es uno y del oxígeno es dieciséis. Por lo tanto, dos por uno, dos más dieciséis. Correcto. Dieciocho. U más. Vamos acá. Vamos para el amoníaco NH3. Profesor, si vemos la tablita, el peso atómico del nitrógeno es catorce. Correcto. Aquí hay tres átomos de hidrógeno. Entonces va a ser tres por uno. Entonces operamos eso. Operamos eso y nos va a salir finalmente tres por uno, tres más catorce, diecisiete U+. Nada más. ¿Ya, chicos? Muy bien. Vayamos al dióxido de carbono. El carbono, su peso atómico es doce. Peso atómico es doce. Aquí tenemos dos átomos de oxígeno. Por lo tanto, dos por dieciséis. Dos por dieciséis. A ver, vamos a sumar eso. Dos por dieciséis es treinta y dos. Treinta y dos más doce. Sale cuarenta y cuatro. Cuarenta y cuatro U+. Listo. El ácido clorhídrico, ya, el ácido clorhídrico sería el hidrógeno es uno, el cloro es treinta y cinco coma cinco. Operando esa cantidad, nos va a salir ¿cuánto? Treinta y seis coma cinco. Correcto. Treinta y seis coma cinco, ¿qué cosa? U+, unidad de masa atómica. Vamos subiendo ahí el nivel. Vayamos al ácido sulfúrico. Te dije, por favor, hay compuestos que tienes que saber su nombre sí o sí, porque siempre lo vamos a ver. El ácido sulfúrico sería dos hidrógenos, a profe, dos por uno, azufre es treinta y dos y el oxígeno es dieciséis. Cuatro por dieciséis. Entonces, vamos a operar. Profe, dos por uno es dos más treinta y dos y cuatro por dieciséis. A ver, matemáticos se lleven cuatro sesenta y cuatro sesenta. ¿Cuánto sale? ¿Cuánto sale? Seis por cuatro, veinticuatro. Veinticuatro, veinte, noventa y ocho. Correcto. Aquí sale noventa y ocho u más. Correcto. Del ácido fosfórico, entonces vayamos a ver. Ácido fosfórico, profe, hay tres hidrógenos. Correcto. Sería tres por uno. Del fósforo es treinta y uno. Y del oxígeno es cuatro por dieciséis. Entonces, vayamos a operar eso. Cuatro por uno más treinta y uno más cuatro por dieciséis. No va a salir, a ver, pum, pum, pum. Igualito. Noventa y ocho u más. Listo. Entonces, vayamos al ácido nítrico. Ácido nítrico, el hidrógeno es uno. Nitrógeno, catorce. Y acá va a ser tres por dieciséis. Entonces, vamos a operar, por favor. Listo. A ver, sería. Tres por dieciséis sería cuarenta y ocho. Sesenta y tres. Correcto. Aquí va a salir sesenta y tres. Un más. Una unidad de masa atómica. Listo, chicos. Entonces, jóvenes. Estas moléculas lo vamos a encontrar en casi todas las reacciones químicas. Por eso es importante ya que empecemos a trabajar con ellos. Porque son los clásicos. Los clásicos. Bien, chicos. Pero cuando se forman compuestos iónicos, o sea, sales, ya no se va a denominar peso molecular. Por un cuestión de criterio, se va a formar peso fórmula. ¿Por qué? Porque estos son moléculas porque van a tener enlace covalente, mientras que las sales presentan enlace iónico. Por lo tanto, van a recibir un nombre distinto denominado peso fórmula. Entonces, chicos, vayamos acá al peso fórmula. Peso fórmula. En caso que no te acuerdes, recuerda que tienes tu tabla periódica. Y yo no sé dónde les he dejado mi tabla periódica. Bien. Tenemos acá, chicos, el peso fórmula del cloruro de sodio. El sodio es 23. Entonces, acá, peso fórmula, acaba de ser 23. Cloro sigue siendo 35,5. Ya, el día de hoy, ya en la separata que les voy a dar, va a estar los pesos atómicos de cada uno de los elementos. Ya. A ver, chicos, matemáticos sería 58,5. ¿Sí o no? Claro, acá va a ser 58,5. ¿Qué cosa? Un más. Unidad de masa atómica. Carbonato de calcio, chicos. Carbonato de calcio. Te dije que venía cada rato. ¿Sí o no? Del calcio es 40. Del carbono es 12. Del oxígeno es 16. Sería 3 por 16. Entonces, vamos a operar todo eso. Y nos va a salir, a ver, 3 por 16 es 3, 3, 48, 50, 60, 100. Correcto. Entonces, acá nos va a salir 100 U más. Y, por último, vayamos a un catalizador que es el permanganato de potasio. Entonces, si no sabemos, si no sabemos, entonces ponemos ahí el peso atómico del potasio, que es 39. El peso atómico del manganeso, el peso atómico de potasio es 39, del manganeso. ¡Guau! A ver, manganeso lo tengo acá. Acá está, 55. Manganeso es 55. Manganeso es 55. A ver acá. Correcto. Bien, chicos, entonces, la parte práctica está sencilla. Y ahora vayamos a un concepto que lo vamos a ver en estequiometría, lo vamos a ver en soluciones químicas y en casi toda la química que viene a ser el concepto de mol. ¿Ya, chicos? Chicos, para hacer una referencia, dice, a ver, dice, mol es la cantidad de sustancia que contiene tantas unidades estructurales, puede ser átomos, moléculas u otras partículas, o excepciones, electrones, etc. ¿Ya, chicos? Chicos, por ejemplo, a ver, el mol viene a ser como una cantidad de sustancia. Por ejemplo, tu papá se va a la tienda a comprar gas, gaseosa, tengo una caja, una caja de cerveza. Entonces, tú ya sabes que viene 12, un jonca, ¿sí o no? Un cajón, ¿ya? Por ejemplo, cuando decimos una docena, una docena viene 12. Una docena, por ejemplo, de limones, una docena de papas, una docena de yucas, una docena de camotes, ¿ves? Una docena significa que es 12. Profe, pero hay 12 cantidades, sí, correcto. Pero no todas van a tener la misma masa. Serán cantidades iguales, pero varíen la masa. Algo así ocurre con el mol. El mol viene a ser la cantidad de sustancia que puede haber, ya, cantidad de sustancia en unidades. Profe, pero si una docena me dice 12, un cajón 12, un 100, 100, una mol, ¿cuánto equivale? Acá viene, pues. Chicos, a partir de ahora te tienes que memorizar este valor, ¿ya? Que, ¿cuál valor? Que en una mol, una mol, equivale, una mol, equivale, por favor, a 6, 6,022 por 10 a la 23 unidades. Unidades. Profe, si estoy hablando de átomos, ¿será átomos? Sí. Profe, si hablo de moléculas, ¿serán moléculas? Sí. Profe, si hablo de iones, ¿serán iones? Sí. Si hablo, profe, de una mol de electrones, ¿sabrán 6,023 electrones? Sí. Correcto. Pero, esa cantidad de 6,022 por 10 a la 23, se le debe a un científico llamado abogado. Era un científico que venía de familias que estudiaban leyes. Incluso él también fue, fue abogado. Después de 5 años de trabajar como abogado, no le gustó y se basó a las ciencias, a la física y a la química. Y en su laboratorio logró descubrir esta cantidad que era una constante. Por lo tanto, en vez de poner 6,022 por 10 a la 23 unidades, se puede poner el número de abogado. ¿Qué cosa? Unidades. Unidades. ¿Ya jóvenes? Unidades. Entonces, a partir de ahora, en una mol, ¿cuántas unidades hay? 6,022 por 10 a la 23. Practiquemos. Por ejemplo, en una mol de carbono vamos a encontrar 6,022 por 10 a la 23 átomos de carbono. ¿Átomos de quién? ¿De quién estamos hablando? De carbono, pues. También vamos a encontrar número de abogados, átomos de carbono. ¿Ya? Uy, número de abogados, átomos de carbono. Átomos, átomos de carbono. De carbono. Listo. Profe, pero en una mol de nitrógeno, ah, también vamos a encontrar 6,022 por 10 a la 23. ¿Qué cosa? Átomos. ¿Por qué? Porque estamos hablando de átomos, pues está solito. Átomos de nitrógeno. Átomos de nitrógeno. Es decir, número de abogados, átomos. ¿De quién? De nitrógeno. De nitrógeno. Profesor, entonces está fácil. Para el azufre. Para el azufre, en una mol de azufre, encontramos 6,022 por 10 a la 23, átomos. ¿De quién? De azufre. Que sería lo mismo número de abogados, átomos. ¿De quién? De azufre. Listo, abreviado. Listo, chicos. Vayamos ahora cuando son moléculas. A ver, chicos. Cuando son moléculas, en una mol de dióxido de carbono, ¿qué vamos a encontrar? Vamos a encontrar 6, miren, miren, 6,022 por 10 a la 23, ya no átomos. Ah, moléculas. Moleculas. ¿Moléculas de qué? De CO2, de dióxido de carbono, ¿ya? Profesor, una mol de agua, vamos a encontrar 6,022 por 10 a la 23. Tres moléculas. ¿De qué? De H2O, de agua. Chicos, ahora vamos al nivel pro. Profesor, en una mol de ácido fosfórico, ¿qué podemos encontrar? Fácil, podemos encontrar 6,022 por 10 a la 23. ¿Qué cosa? Moleculas. ¿Moléculas de quién? De H3PO4, de ácido fosfórico. Profesor, pero aparte de eso, el ácido fosfórico tiene, su fórmula está compuesta por 3 átomos de hidrógeno. Por lo tanto, podemos decir que en una mol de ácido fosfórico, hay 3 moles, ¿de qué? De hidrógeno. También podemos encontrar que hay 1 mol, ¿de qué? De fósforo. Y además podemos decir que hay 4 mol, ¿de qué? De oxígeno. ¿Estamos? Esto es lo que podemos encontrar. Pero, profesor, si hay 3 mol de hidrógeno, entonces podemos decir que existe 3 por 6 sería 18,066 por 10 a la 23. ¿Qué cosa? Átomos. 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 Átomos de qué? De hidrógeno. Ah, profesor, si hay una mol de fósforo, por lo tanto, podemos decir que existe 6,022 por 10 a la 23. ¿Qué cosa? Átomos. 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 Átomos de qué? Átomos de fósforo. Ahora sí, si nos piden 4 mol de... Ah, profe, en una mol de ácido fosfórico, a la vez encontramos 4 mol de oxígeno, claro. 6 por 4, 24 sería 24,088 por 10 a la 23. Tres átomos. Átomos de oxígeno. Átomos de oxígeno. Bien, chicos. Vayamos ahora, por favor, a la pregunta nivel pro. ¿Cuántos átomos de hidrógeno hay en 5 mol de agua? Entonces, chicos, tenemos que entender primero lo básico. Primero, en una mol. Entonces, ponemos acá. Profesor, en una mol. ¿De qué? De H2O, nosotros podemos encontrar siempre a... Profesor, acá estamos viendo que hay 2 átomos de hidrógeno. Entonces, en una mol de agua existen 2 mol de qué? De hidrógeno, de átomos de hidrógeno, ¿sí o no? A ver, 2 mol, átomos, átomos de hidrógeno. ¿Estamos? Muy bien. A nosotros nos están preguntando cuántos átomos habrá en 5 mol. Ah, profe, entonces, acá tenemos que poner 5 mol. ¿5 mol de qué? De H2O. Ah, profesor, de 1 a 5 es porque se ha multiplicado por 5. Si a un extremo lo multiplicamos por 5, al otro extremo también tenemos que multiplicarlo por 5. Entonces, vemos ahí 5 por 2, 10. 10 mol átomos. ¿Átomos de qué? De hidrógeno. Entonces, nos están preguntando el número de átomos. Entonces, ponemos acá. Número de átomos. Número de átomos de qué? De hidrógeno. Va a ser igual a 10 mol. 10 mol átomos, correcto. Pero en una mol existe cuánto? 6,022 por 10 a la 23. ¿Qué cosa? Átomos. ¿De qué estamos hablando? De hidrógeno. Finalmente multiplicamos 10 por 6. Pero recuerda acá, producto de bases iguales, se copia la base y se suman los exponentes. Quedando finalmente 6,022 por 10 a la 23 más 1, 24 átomos de hidrógeno. Y eso sería tu respuesta. Muy bien, jóvenes. Muy bien, jóvenes. Esperemos que haya sido de su agrado la exposición del día de hoy. Y conmigo será hasta la próxima semana. Bien, chicos.